La Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao han acordado solicitar a la Federación Española de Fútbol que la final de la Copa del Rey se dispute con público en las gradas. De esta forma ambos clubes acordaron jugar en una fecha más tardía si fuera preciso, pero ante sus respectivas aficiones y solicitaron a la federación que el título sea igualmente considerado oficial. Así lo anunciaron en un comunicado conjunto que llega después de que la UEFA apremiara a las Copas Nacionales a disputarse antes del 3 de agosto, aunque fuera a puerta cerrada. El máximo organismo del fútbol europeo advirtió que si en este caso la final de Copa no se disputa antes de esa fecha, la plaza para la Europa League que se otorga al vencedor del torneo recaería sobre el séptimo clasificado de la Liga Española. Así pues, tanto Athletic como Real Sociedad priman el espectáculo para sus aficionados antes que la clasificación para la Europa League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.